¿Qué tal amigos de Autoblog? Estamos acá en RAC, que es el Renault Academy, donde dan instrucción a los mecánicos de la red de concesionarios. Estamos junto a Julián San Cristóbal, jefe de prensa, y bueno, tenemos atrás un Megane RS3, que queremos saber un poco la historia de este auto, nos han contado que estaba olvidado en un depósito y volvió a la vida. Así que nada, Juli, primero saber cuántas llegaron de esta Megane y entre qué años se vendieron. Básicamente, hasta que se empezó a comercializar, que malo ya que no recuerdo, agosto de 2016, y fueron las únicas y últimas 150 unidades disponibles para Argentina. Númeral, puerta de conductor, podemos ver que dice, vamos a poner 001 barra de 150. En este caso tenemos la número 12, tuvimos la 11, la 12 y la 13. Una negra, una blanca y una amarilla. Bárbaro. En el pool de prensa. Esta, particularmente, estuvo en uso hace unos meses que no se usaba, pero también por la dispositiva nueva de flota, que busca llevar a todo el activo de Renault, llevarlo y dejarlo siempre a como tiene que estar un verdadero auto de la marca. Bien. ¿Y qué trabajo se le hicieron, o sea, en qué estado estaba y qué trabajo se le hicieron a la Megane para dejarla de nuevo en su máximo esplendor? Bueno, o sea, que técnicamente estaba y está impecable, solamente se le hacen los mantenimientos del tipo de preventivo, nunca tuvo mantenimiento en correctivo, nunca tuvo un choque, ¿sí? Sí tenía usos, o sea, que cotidianos que se fueron sumando y devengando en que tuvimos que pintar ciertos paneles para dejarla exactamente, o sea, como la ves ahora, un espejo. Para este trabajo, ¿quiénes fueron los que metieron mano para volverla a dejar como está ahora? Bueno, o sea, que principalmente es el departamento de flota, que es todo, o sea, que te comentaba, de llevar a los autos a que estén como tienen que estar, que es Tomás Barro y Fabián Oviedo, también en el equipo de comunicación con Federico Zampallo, con Manuel Lula, o sea, que Campetela, fue que pusimos un poco a tono de esto, con el concesionario de postventa oficial, Matano Hermano, que está en Caballito, y también en todos los mantenimientos de saque preventivo, cosa que se nos fue haciendo, con el taller de Centro Automotores, que es oficial terreno, y también con Osvaldo Antelos, que está en Ciudad de Parque. Bueno, buenísimo, entonces que esta Megane vuelva a su estado como vino de afuera de Palencia. La gran pregunta es si podrá ingresar al ranking Autoblog. Claramente estamos confiados que es el vehículo deportivo de tracción delantera más power que hay en el mercado argentino, y lo pensamos y te damos la devolución. Bueno, listo, entonces veremos más adelante si entra o no al ranking. Nosotros acá nos despedimos y, bueno, quédense siempre atentos a autoblog.com.ar.